... Hemos llegado a la octava edición del Salón Internacional de Humor Gráfico que este año el tema es inundaciones que ha convocado a cientos de artistas de todo el mundo que nos han enviado sus obras, sus trabajos y ahora han sido exhibidos en esta plaza de barranco que nos han brindado gentilmente para que se pueda exhibir aquí y mucha gente pueda visitarlo. Como ya saben, la exposición del Salón Internacional de Humor Gráfico es una muestra itinerante que viaja por distintos plazas y parques de Lima para que la gente pueda ver y captar el mensaje que estos artistas envían a través de sus dibujos. Es para nosotros una enorme satisfacción que la gente pueda disfrutar de estos trabajos gracias a la Cancillería también que ellos envían los catálogos a diferentes países para la entrega a los artistas que colaboran con sus trabajos.